Castellar de la Frontera Castellar de la Frontera Sus calles blancas y floridas cuentan con singulares alojamientos rurales para viajeros soñadores Ven a conocernos Vive la experiencia completa de pernoctar, comer y disfrutar dentro de un castillo habitado y enamórate Castellar de la Frontera es tu destino Gracias por ver el video Gracias por ver el video